Ir, irse, salir. How to say go, leave, go away, or go out en español. Hola, español. El link en la descripción de este video para que puedas ver la teología de algunos ejemplos de ejercicio. Bien, vemos entonces empezar con la clase de hoy. Vemos a ver la diferencia entre ir, irse, salir, salir cuando queremos. Decir go, leave, go away. Muy bien, vemos. Vamos a empezar por tronconcir un poco estos tres verbos que tenemos en español. Podemos decir en general, en general, podemos decir que ir significa to go, irse, lo tronconimos en inglés, por ingerle, como, to live, or to go away, salir, también los tronconimos en inglés, en inglés, deciros, leave, go, go out. Sí, irse, irse. Vamos a empezar.